Hola amigos, soy Socrates el guitarrista y bienvenidos a un nuevo capítulo de guitarra socrática a todos los amigos socráticos en el día de hoy les voy a enseñar un truco súper puntual que es cómo hacer sonar tu guitarra más heavy más pesada ya tan sólo con seis cuerdas vamos a una guitarra de seis cuerdas cápsula simple hay algunos tips para hacer esto para esta elección voy a estar usando esta guitarra estoy usando un amplificador Marshall por el canal limpio y estoy saliendo con una distorsión voy a ocupar el md2 de voz que es un mega distorsion lo primero que tienen que tener en cuenta para esto para hacer sonar la guitarra bien heavy sobre todo lo que quieren los guitarristas hacer sonar los riff que suenan super chon 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 no es de jen es chon 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 eso quieren hacer sonar la primera recomendación es que ocupen una distorsión que tenga harta ganancia una distorsión cualquiera de esas distorsiones que dicen metal les va a servir seguro que les va a servir igualicenla bien nomás y les va a servir lo segundo esto tiene que ver voy a hablar un poco de teoría aquí con esto tiene que ver un poco con la teoría nosotros cuando tocamos aquí me voy a acercar un poquito más para mostrarles las notas nosotros usamos un acorde que se llama acorde de quinta que es lo común cuando tocamos rock heavy metal etcétera o alguno le llaman nota heavy no sé aquí en mi país había dos guitarristas algunos amigos músicos que le llaman así nota heavy que básicamente es no sé voy a voy a poner como ejemplo una nota la un la aquí en la sexta cuerda quinto espacio y un mi en la quinta cuerda séptimo espacio no 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 pero en realidad teóricamente eso es un acorde de quinta porque de quinta porque porque la raíz es un lado y tú tienes que contar cinco notas dos tres cuartos en la escala de la mayor la quinta nota es un mi entonces en la quinta entonces por eso se llama acorde de quinta son generalmente dos cuerdas y uno las toca en cualquier parte bueno yo creo que muchos de ustedes ya saben que lo que es pero aquí es donde vamos a incorporar una cosa extra que muchos guitarristas usan y hay otros que no usan tanto pero que es la octava la octava nota es decir sigamos con el ejemplo de la tengo un la un mi y la octava de la es un la más arriba obvio sería así esas tres notas lo que hace que el acorde suene más completo digamos algo así o más lleno porque son más cuerdas obviamente y aquí viene el truco que les voy a enseñar pongan harta atención en esto piensen que estoy tocando mi acorde de quinta el la pero ahora le voy a quitar la nota raíz o la tónica que es el la que sería el la que está en la sexta cuerda quinto espacio se lo voy a quitar entonces voy a dejar sonando solo el mi y la octava del la que sería el otro la que está abajo en la cuarta cuerda séptimo espacio entonces sonaría así ahora escuches la diferencia no sé si notas la diferencia pero se escucha súper parecido entonces lo que ocurre aquí es que en realidad estamos haciendo un acorde de cuarta acá esto se llama cuarta un mi hasta el la que está arriba del mi es una cuarta pero por alguna razón extraña nuestro cerebro es fácil de engañar siempre el cerebro y el oído sobre todo es súper fácil de engañar entonces cuando yo toco esto es fácil engañar al cerebro y no te das cuenta de que yo le quite una nota y justamente le quite la nota más grave y esto para que porque aquí viene la magia aquí viene la magia de todo este esta lección de hoy día tú puedes tocar acordes es como un acorde incompleto de quinta ya en donde estoy tocando la quinta y la octava de mi nota tónica mi que es la quinta de la tónica y la octava de la nota tónica que es un la entonces puedo tocar eso sería lo mismo que tocar esto suena un poco más grave cuando agrego la sexta cuerda pero es un poco lo mágico que viene aquí de usar este acorde es que fíjense cuando yo estoy al aire acá en mi la quinta de mi que es un sí y la octava que es otro mi de ahí hacia abajo no tengo a que otro lugar ir no puedo ir más abajo de eso porque tengo la sexta ya llegué a la nota mi entonces qué es lo que hago voy a usar las dos últimas notas el sí y el mi y voy a seguir bajando no 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 y sería muy pero muy parecido a tocar un LA bajo con la cuerda, con la séptima cuerda que no la tengo entonces suena muy similar esto a que si yo le agrego el LA más bajo, tengo el MI y el LA bueno, esto más arriba quedaría MI, LA y el LA como tocar esto? una octava más abajo y suena super heavy, entonces ustedes tienen que tener en cuenta de que en realidad su nota raíz cuando tocan este tipo de acordes la nota raíz no es la que está arriba, sino que es la que está abajo o sea, yo toco aquí un SOL y un DO y mi nota raíz en realidad es un DO es como si yo estuviera tocando aquí un DO5 pero me falta la cuerda acá pero es como un DO5 si toco por ejemplo acá me pongo un RESID ese acorde también lo pueden completar de esta forma por ejemplo voy a hacer el DO5 pero acá tengo el DO y el SOL lo completo con esta nota de acá quieren completarlo más agudo hago acá el SOL y acá hago el otro DO suena así esa fue la lección de hoy día, espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal y encender la campana de notificaciones denle me gusta al video compártanlo con sus amigos que tocan guitarra y que quieran aprender con todos sus amigos que quieran aprender compártanlo en todos lados y más adelante les voy a estar trayendo otros videos de lecciones de algún tema pongan ustedes también abajo en la caja de comentarios pongan algún tema que quieran hablar si quieren preguntarme algo sobre alguna técnica o algo que quiera hablar de algún tema en particular que tenga que ver con la guitarra no duden en escribirme abajo yo soy súper receptivo y buena ondi ¿cachaae? no tengo ningún problema en responderle a sus preguntas esto sería todo en el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo chao amigos, cuídense, cuídense, cuídense